El miércoles 15 hacemos el acto de cierre de campaña a nivel nacional. Lo vamos a hacer en el Luna Park. Así que la asamblea de carta abierta está invitada. El acto va a empezar sí o sí a las 6 de la tarde y entonces va a haber que ingresar por algunas de las puertas que van a estar habilitadas. Para eso se va a ingresar con entradas. Ustedes saben que hay una reglamentación que debemos cumplir. Todos los compañeros deben estar sentados. Pero entonces les recomendamos a todas las compañeras y compañeros que nos quieran acompañar en el Luna Park que estén a las 5 de la tarde para poder ingresar al estadio y participar con nosotros del acto de cierre. Para ver la afiliación está en la página del CTA, figura y poniendo el número de documento y las dos primeras letras del apellido que te tirías y te aparece en qué mesa va a votar y si está afiliado. Y para ser fiscales, lo que estábamos viendo, podemos poner un mail que es prensa arroba metrodelegados.com.ar Y de ahí nos conectamos. La de CTA es www.cta.org.ar E-mail para el fiscal es prensa arroba metrodelegados.com.ar Bueno, un saludo, amigos. Un saludo, vamos, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.